¿Ahora somos padres? Capítulo 17. La llegada de Paul. Antes de comenzar. Parece que el color de cabello de Homura era rubio y no peliverde. Un error de traducción mío. Bueno eso es todo jeje, ahora sí inicia el capítulo. Ash, Dawn y Brooke, junto con su nueva amiga, Olivia, parecían preocupados mientras miraban a la joven sudorosa e inconsciente, que descansaba en el saco de dormir de la zabache. Para empeorar las cosas, Homura tenía fiebre alta y no parece estar enfriándose pronto. Esto, por supuesto, hizo que Ash se preocupara más por su hija adoptiva. El joven entrenador vio a Brooke colocar un trapo húmedo y frío en la frente de la pequeña peliverde. ¿Cómo está Brooke? Preguntó Ash, luciendo preocupado. El criador suspiró y negó con la cabeza. No son buenas noticias. Su fiebre no está bajando. ¿Qué debemos hacer entonces, Brooke? Dawn preguntó con tristeza, mirando a la joven. Si esto sigue así, entonces... Dawn, no deberías decir algo así. Olivia cortó a su amiga. Tenemos que ser fuertes. Ella mejorará. Lo sé. La chica de cola de caballo alentó con una sonrisa. Dawn sonrió. Tienes razón, Olivia. Necesitamos ser fuertes para ella. No es cierto, Ash. La joven peliazula agarró la mano y le sonrió. Ash se sonrojó ligeramente al sentir el cálido toque de Dawn, agradecimiento la ayuda para aumentar su moral. Uh, sí, Ash tartanudeó con sus mejillas volviéndose de color rojo brillante. El joven entrenador apretó la mano de Dawn suavemente. En serio gracias Dawn. Olivia sonrió. Au, eso es tan lindo. Ella bromeó. Dawn se rió junto con Brooke, y Pikachu hizo todo lo posible para ocultar su sonrisa. Ash se bajó el sombrero para ocultar su rubor creciente. De repente, el grupo escuchó un gemido bajo. Papá. Omura murmuró mientras dormía. Ash y sus amigos llamaron la atención sobre la pequeña rubia. Papá, D, Y. Ash bajó la mirada y frunció el ceño. Omura. Hola chicos. Una voz masculina familiar llamó al grupo de Ash. El cuarteto se dio la vuelta para ver a un tipo rubio familiar con gafas. ¿Qué pasa? Peter. Ash, Dawn y Brooke dijeron al mismo tiempo con una mirada de sorpresa en sus rostros. Olivia parpadeó confundida ya que no sabía quién era Peter. ¿Qué estás haciendo? El rubio se encogió de hombros. Estaba caminando hasta que vi un par de caras conocidas. Peter notó una nueva cara dentro del grupo. ¿Quién podría ser? Oh, ella es Olivia. La joven respondió con una sonrisa. Peter le devolvió la sonrisa. Mi nombre es Pedro. Es un placer conocerte. El rubia ofreció su mano para un apretón. Olivia sacó su mano y aceptó su apretón de manos. Lo mismo aquí. De repente, Peter se dio cuenta de que Homura estaba acostado en el saco de dormir, sin verse demasiado bien. Parece preocupado por la niña. ¿Qué le pasa a Homura? No se ve demasiado bien. Oh. Homura acaba de tener fiebre. Estará bien una vez que duerma lo suficiente. Ash aseguró a su amigo. Pero no parece que Peter estuviera prestando atención a Ash o a sus otros amigos. El rubio puede sentir algo oscuro y extraño en Homura. El rubia se acercó lentamente a la niña inconsciente y se arrodilló hasta su lado. Colocó su mano sobre la frente de la niña. Sin previo aviso, la misma aura oscura de antes salió del cuerpo de Homura y atacó a Peter. El aura negra chocó contra el rubio, enviándolo volando hacia atrás, pero no antes de que sucediera algo más. Con un simple toque de su mano, el aura negra rápidamente vuelve a succionar el cuerpo de Homura. Pero eso no es todo. La fiebre alta de Homura disminuyó rápidamente. ¿Fue esto una obra de milagro o algo más? De todos modos, el grupo no se preocupó por eso por el momento mientras corrían hacia Peter. ¿Estás bien? Olivia preguntó preocupada. Ash y Brooke ayudaron a su amigo a ponerse de pie. La rubia gimió. Hombre, eso me dolió, pero viviré. Se rió entre dientes. Pedro se desempolvó y luego enderezó la compostura. ¿Qué pasa? Brooke preguntó con curiosidad, mirando a su joven amigo. Peter se encogió de hombros. ¿No lo sabes? Parecía que al rubio no le importaba lo que le sucediera, siempre y cuando su trabajo fuera un éxito. Peter se dio cuenta de que Homura de repente se sentó. Oye, mira chicos. Homura está despierta. Esto, por supuesto, hizo que Ash y compañía volvieran la cabeza para ver a la pequeña peliverde, que miraba a su alrededor de un lado a otro. De hecho, ella estaba levantada. Pero fue extraño para Ash y sus amigos ver a Homura recuperarse tan rápido. ¿Estaba Pedro detrás de esto? De cualquier manera, el grupo se alegró de ver a la pequeña levantarse y sentirse mucho mejor. Homura. Ash gritó el nombre de su hija mientras corría rápidamente a su lado. Papá Homura respondió débilmente. Ella ve a su papá arrodillado a su nivel y la abrazó. La niña se ve ligeramente confundida y sonrojada al mismo tiempo. Homura aceptó el abrazo y lo abrazó de vuelta. ¿Te sientes mejor? Ash preguntó suavemente, alejándose del abrazo y mirándola. Homura asintió felizmente. Eso es bueno. Nos tienes preocupados por un segundo. Lo siento, papá. La linda peliverde se disculpó. No quise hacerte preocupar. Ash negó con la cabeza. No hay necesidad de disculparse, Homura. La joven entrenadora se inclinó y besó su frente. Mientras que Homura se sonrojó. Gracias, papá. La rubia se rió, besando la mejilla de su papá. La rubia notó una cara familiar. ¿Pedro? Luego se fijó en Olivia. ¿Quién eres? Oh. Hola, Homura. Mi nombre es Olivia. Es un placer conocerte. La chica de cola de caballo saludó con una sonrisa. Lo mismo aquí. Homura le dio una pequeña sonrisa. Sabes, Homura, tu mamá y tu papá estaban realmente preocupados por ti. No es cierto, Ash. Down. Olivia preguntó con una sonrisa, haciendo que Ash y Down se sonrojaron rápidamente. Olivia. No somos una pareja. Ash y Down gritaron simultáneamente a la niña sonriente. No se ven tan lindos al hablar al mismo tiempo. Olivia bromeó de nuevo. Las caras de Ash y Down se volvieron locamente rojas mientras Brooke y Peter se reían. Homura frunció el ceño. Ella estaba mirando a la sonriente Olivia. ¿Eres otra persona que quiere quitarme a mi papá? ¿Qué? Olivia se sonrojó ligeramente. Todos miraban a la peliverde triste. No, 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 no. Agitó las manos de manera defensiva. Ash es todo tuyo y de Down. Bien. Homura parece complácida, sin darse cuenta el cómo no negó el hecho de Down como su mamá. Ese es un rival del que no tiene que preocuparse por la atención de su padre. Ash decidió cambiar de tema antes de que su hija adoptiva tenga otras ideas. ¿Uh, Olivia? Ash respondió, atrayendo la atención indivisa de todos hacia él. Quiero ver lo fuerte que eres. Vamos a tener una batalla Pokémon. ¿Desafío? Olivia sonrió. Acepto tu desafío, Ash. No esperes que te sea fácil solo porque somos amigos. Voy a ganar esta batalla. Impresionante. Ash sonó feliz. No esperaría nada menos de ti, Olivia. Y no te preocupes, Olivia. Tampoco me voy a contener. Estoy planeando ganar esto. ¿Oh, en serio? Olivia desafió, mirando a su oponente con una pasión ardiente. Sí. Ash respondió rápidamente, mirando a su oponente con una pasión ardiente también. El grupo puede decir que iba a comenzar una acalorada batalla. Papá va a ganar. Olivia no tiene otra opción. Onmura sonó feliz. Olivia frunció el ceño. Oye, ella hizo un puchero. Eso no es algo agradable de decir, Onmura. La rubia se rió. Lo siento, pero solo estaba diciendo la verdad. Olivia continuó haciendo pucheros. Minutos después. Dawn, Onmura y Peter estaban parados al margen mientras Ash y Olivia tomaban su lugar en los lados opuestos del campo de batalla. Ambos competidores se miraban el uno al otro con una sonrisa. Buena suerte. Ash le dijo a su oponente. Olivia se rió entre dientes. Gracias Ash, pero creo que serás tú quien necesite la suerte. ¿O en serio? Sí. Brooke, que estaba parado en medio de los márgenes, miró a Ash y Olivia. Puede sentir que ambos estaban calientes y listos para esta batalla épica. Esta batalla es entre Ash y Olivia. Es una batalla uno a uno. Las reglas son simples. No habrá límite de tiempo ni sustitución. La batalla terminará cuando uno de los Pokémon del entrenador no pueda continuar. Brooke anunció. Desde el margen, Dawn y los demás se estaban poniendo ansiosos por presenciar esta batalla. Ve papá. Patea su trasero. Onmura vitoreó felizmente. Ash volvió la cabeza y le sonrió. HMM. Es difícil decidir a quién voy a animar. Dawn reflexionó en voz alta, captando la atención de las dos chicas. Eso es fácil, hermana mayor. La joven cantó. Tienes que animar a papá ya que va a ganar. Esa sería una simple elección, pero no quiero que Olivia pierda. La joven peliazul respondió, haciendo que la pequeña rubia jadee sorprendida. ¿Quieres que papá pierda? Onmura respondió un poco enojado al escuchar esto. ¿Cómo pudiste hacerlo? No, 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 no. Dawn agitó la mano de manera defensiva. ¿Entiendes mal a Onmura? No dije que quiero que as pierda. Ella trató de convencer a la niña, pero fue en vano. Todo lo que recibió fue un resplandor de muerte de Onmura. Escucha, Onmura, y por favor entiende. La razón por la que estoy teniendo dificultades para decidir a quién animar es porque... Ella quiere que ambos ganen. Peter cortó a Dawn, haciendo que las dos chicas lo miraran fijamente. Es por eso que tiene dificultades para elegir. Dawn no quiere que ninguno de los dos pierda, estoy en lo cierto, Dawn. El coordinador asintió. Sí. Entonces, ¿por qué no animarlos a los dos? Es una situación en la que todos ganan. Pedro sugirió. ¿Estoy en lo cierto? Las dos chicas se miraron por un segundo. Eso suena bastante ajeno y simplemente qué diablos. Buena idea. Dawn y Onmura respondieron simultáneamente. Peter sonrió cálidamente a las dos morenas, y luego volvió su atención al campo de batalla. Muy bien, con ese asentamiento. Podemos volver nuestra atención y prepararnos para ver la batalla de Ash y Olivia. ¿Están listos ambos competidores? Brut preguntó, mirando a Ash y Olivia. Apuestas. Los dos entrenadores dijeron simultáneamente. Brut asintió con la cabeza ante su respuesta. Comiencen. Ve Pikachu. Pika. El lindo ratón amarillo gritó emocionado mientras saltaba hacia adelante y se paraba sobre las cuatro patas con sus mejillas rojas. Estás brillando con electricidad. Olivia sonrió. Buena elección, Ash. Dijo sarcásticamente. Parece que no lo estaba diciendo de una manera grosera, sino más bien de una manera respetuosa. Debería haber sabido que elegirías a Pikachu de inmediato. Pero no importa, tampoco me contendré, ve espeón, te elijo. Olivia respondió, lanzando su pokeball. Mía. El gato de aspecto púrpura maulló en voz alta. Interesante. Una batalla entre un gato y un ratón. Pedro dijo mentalmente en su mente mientras mira de cerca. Pikachu, usa Thunderbolt. Ceniza ordenada. Espeón, usa Shadow Ball. Olivia mandó. Ambos entrenadores emitieron sus órdenes mientras sus Pokémon las llevaban a cabo. El Thunderbolt y el Shadow Ball chocaron, causando una pequeña explosión. Ash y Olivia sonrieron al ver que era un empate en su primer movimiento. Era hora de mantener esta batalla entretenida. La nube de humo desapareció rápidamente cuando Pikachu y Espeón estaban listos para más. Muy bien Espeón, es hora de usar paz mental, Olivia instruyó. Espeón cumplió. El gato púrpura se quedó allí mientras enfoca silenciosamente su mente calma su espíritu. Ash tenía curiosidad por saber cuál era el plan de Olivia, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre eso. Necesita aprovechar esta oportunidad para atacar. Muy bien Pikachu, comencemos a enfocarnos y atacar. Pikachu asintió con la cabeza. Pikachu, usa tacleada de volteos. Pikachu cumplió. El ratón electrificado se acercaba cada vez más al Espeón de Olivia. Si pensabas que Olivia estaba preocupada, piénsalo de nuevo. Ella simplemente se quedó allí con una sonrisa confiada. Haz tonto. Usar una cabeza en ataque es un grave error. La niña de cola de caballo dijo mentalmente en su mente. Olivia continúa observando mientras Pikachu se acercaba cada vez más a su Espeón. Era hora de actuar. Espeón, usa Shadow Ball a toda potencia. Vamos. El gato púrpura cumplió rápidamente. Espeón lanza rápidamente una gran mancha sombría de su boca al Pikachu que carga. El Shadow Ball fue increíblemente grande, lo que hizo que todos, excepto Olivia, jadearon. ¡Bam! El ratón electrificado chocó contra el Shadow Ball de gran tamaño. Estuvieron en una cerradura de la muerte por un segundo hasta que su colisión causó una gran explosión. Pikachu lloró de dolor cuando lo enviaron volando de regreso. ¡Oh no! ¡Pikachu! Ash gritó preocupado. El joven entrenador ve a su amado Pikachu caer al suelo a pocos metros de él. ¿Estás bien? Pikachu se recuperó rápidamente de la explosión. ¡Pika! El ratón gritó con sus mejillas rojas brillando con electricidad. Ash suspiró aliviado. Olivia sonrió. Ella estaba impresionada de que Pikachu se recuperara de la colisión tan rápidamente. Pero este no era el momento de impresionarse. Muy bien Espeón, usa poder oculto. Espeón cumplió. El cuerpo del gato púrpura emitía un color púrpura brillante mientras tres orbes púrpuras redondos lo rodeaban. Los tres orbes púrpuras aceleran rápidamente hacia Pikachu. Esto puso la presión sobre Ash ya que no sabe qué tipo de efecto tiene el poder oculto de Espeón si se conecta. Era el momento de ponerse a la defensiva. Pikachu prepárate para esquivar y luego usar Thunderbolt. Pikachu asintió. Pika. Olivia sonrió. No lo creo, Ash. Espeón, usa psíquico en el poder oculto. Ella instruyó. Su Espeón cumplió rápidamente. Sus ojos brillaban intensamente mientras los tres orbes estaban rodeados por un aura azul. Pikachu trató de eludir y esquivar los orbes, pero fue en vano. Oh no, Pikachu. Ash gritó, viendo a su amigo siendo atacado por los orbes de todos lados. No importa cuánto Pikachu intentara esquivar los orbes, el control psíquico de Espeón cambia la dirección de los orbes, lo que les permite alcanzar su objetivo. Ash apretó los dientes. Necesitaba hacer algo y rápido. Desde fuera, cierta chica peliverde no parecía demasiado feliz. Oye, eso es hacer trampa. No es justo. Onmura grunó. No, esa es la estrategia de Onmura. Pedro la corrigió. Onmura frunció el ceño. Eso fue algo inteligente por parte de Olivia. Al usar psíquico en el poder oculto, esos tres orbes siempre se conectarán pero... Hizo una pausa, sintiendo que había un fraude dentro del plan de Olivia. ¿Pero qué Pedro? Preguntó Dawn. Solo mira y sabrás. Pedro respondió. Las dos chicas parecen confundidas, pero decidieron continuar viendo la batalla. Ash mordió el labio bajo. Vio a su amigo ser derribado por uno de los orbes. Pikachu estaba luchando. Ash necesitaba pensar en algo y de repente se le ocurrió un plan. El joven entrenador miró a Espeón, que estaba ocupado parado allí. Parece vulnerable mientras usaba psíquico para controlar el ataque. Eso es todo. Pikachu, no te preocupes por el poder oculto. Pikachu parpadeó confundido. Confía en mí. Solo usa tacleada de voltios y dirígete hacia adelante. El ratón amarillo asintió rápidamente. Pikachu electrifica su cuerpo con electricidad y luego explota por los tres orbes mientras se dirigía directamente hacia Espeón con los tres orbes detrás de él. Olivia frunció el ceño. Ese fue un movimiento inteligente por parte de Ash. Ella sabe que su Espeón no puede defenderse cuando está demasiado ocupado controlando el poder oculto. No tiene más remedio que cambiar de estrategia ahora. Espeón, usa paz mental y luego Shadow Ball. Espeón cumplió. El gato púrpura rápidamente renunció a su control sobre el poder oculto mientras Espeón calma rápidamente su mente y luego enfoca su espíritu. Espeón lanza otra gran mancha sombría al Pikachu que carga. Si pensabas que el mismo resultado sucederá, piénsalo de nuevo. Ash sonrió. Pikachu, usa cola de hierro. El ratón electrificado, que seguía siendo su tacleada de voltios, saltó y giró en espiral. Estaba combinando ambos ataques en uno. Pikachu y la bola de las sombras chocaron contra un candado de muerte, pero esta vez Pikachu salió victorioso. El ratón electrificado explotó a través de la bola de sombras y chocó contra Espeón. ¡Pee! El gato púrpura lloró de dolor. ¡Oh no, Espeón! Olivia lloró de preocupación. Su Espeón cayó al suelo con ojos en espiral. Eso es todo. La batalla ha terminado. Espeón no puede luchar y el ganador del combate es Ash. Brook anunció, señalando el final de la lucha. Mientras Ash y sus dos chicas vitoreaban felices a su vencedor, una figura familiar desde la distancia no parecía demasiado impresionada. Patético. Capítulo 18 Hiciste muy bien Olivia. Fue una gran batalla. Ash felicitó a su amigo. La chica de cola de caballo devolvió su Espeón a su Pokeball y luego se acercó a sus amigos con una sonrisa. Gracias Ash. Olivia respondió, sonriendo al joven entrenador. Pero la próxima vez no perderé. Oye, estoy listo cuando estés cuando llegue el momento. Ash aceptó rápidamente el desafío. Esto hizo que Olivia se riera poco después de que Ash se uniera. Mira. La pequeña respondió, ganando la atención indivisa de todos y rompiendo el momento de Ash y Olivia. Te dije que papá ganaría. Ehebe. El Pokémon parecido a un zorro, que fue presionado contra su entrenador, se lanzó felizmente. Mira. Incluso papá estuvo de acuerdo conmigo. Homura sonó con orgullo. Esto, por supuesto, hizo que Olivia y Peter parpadearan confundidos. Papá. Dijeron simultáneamente, mirando a Ash, luego a Ehebe y luego nuevamente a Ash. Querían una explicación. ¿Por qué Homura llamó papá a Ivy? Es una larga historia. Dawn respondió, notando las miradas confusas de sus amigos. No hay necesidad de preocuparse por eso. Ella les aseguró. Los dos adolescentes se miraron y luego se encogieron de hombros. De todos modos, buen estilo de batalla hermano. Pedro envió su comentario a Ash. El joven entrenador se frotó la parte posterior de la cabeza, avergonzado. Ese es Ash para ti. Brooke se rió. Él tiene su propio camino en la batalla. Seguro que sí, ¿verdad Ash? Dawn preguntó alegremente, mirando a su romance secreto, y se sonrojó ligeramente. Su rostro se volvió ligeramente, y envolvió su brazo alrededor del suyo y le dio una mirada linda. Uh. Por supuesto. Homura respondió por su papá con entusiasmo. La pequeña rubia dejó su E.B. en el suelo mientras se envolvía alrededor del brazo de su papá. Papá es el mejor. ¿Verdad, papá? Uh. Pedro se echó a reír. ¿Qué pasa hermano? ¿El miauta atrapó tu lengua? Uh. Uh. Ash tartamudeó cuando se volvió locamente rojo cuando sus dos chicas estaban apoyadas contra él. ¿No dices que no puedes hablar porque tienes dos chicas hermosas aferradas a ti? Peter bromeó, lo que hizo que la cara del joven entrenador se volviera roja como un tomate. Puedes ver vapor saliendo de sus oídos debido a las burlas y la vergüenza. La rubia sonrió. Parece que sí. Olivia se rió, lo que hizo reír a Peter y Brut con Pikachu, E.B. y Pit Club uniéndose también. Pero su poca diversión se vio truncada cuando una voz familiar habló. ¡Qué patético! La voz escupió fríamente. Esto, por supuesto, hizo que todos se volvieran para ver a un entrenador familiar de cabello púrpura y corazón frío, parado a unos metros justo detrás del grupo. Ash, Dawn y Brut se tensaron mientras Olivia, Peter y Omura miraban de cerca al recién llegado. Oh, genial, Paul. ¿Qué quieres? Dawn escupió enojada, mirando al entrenador de cabello púrpura. ¿No puedes dejarnos en paz? El nombre de cierto entrenador llamó la atención de Peter y Olivia. Escucharon ese nombre antes. Escucharon rumores sobre cierto entrenador de cabello púrpura, que desafió a la actual campeona Pokémon, Kintia, a un combate y perdió, ¿qué estaba haciendo aquí? Paul dirigió su atención a Dawn. No me importa lo que digas, mira. No tengo ningún interés en ti, chica problemática. Respondió con frialdad, sin mostrar emociones mientras ignoraba por completo a Dawn y luego volvió su atención a su supuesto rival. La joven peliazul estaba realmente molesta. Paul no solo la derribó, sino que también la ignoró por completo como si no existiera. No me ignores, Paul. Dawn explotó de ira. El entrenador frío no cumplió. Todavía la ignoraba. La joven belleza estaba a punto de lanzarse contra el arrogante entrenador hasta que Brook intervino y la retuvo. Cálmate Dawn. El criador ordenó de manera fraternal mientras sujetaba al furioso coordinador. Paul, que mantenía su compostura fría y tranquila bajo control mientras continuaba centrando su atención en su rival, mientras ignoraba toda la conmoción a su alrededor. Vi tu batalla. ¿En serio? Ash preguntó sorprendido. El rival no asintió ni respondió. Debes estar impresionado entonces. Gané esa batalla. El joven entrenador respondió alegremente, sonriendo un poco a su rival. Eres tan típico. Paul comentó con dureza, lo que enfureció a Ash. No has cambiado ni un poco. Sigues siendo esa patética y lamentable excusa de un entrenador. ¿Qué fue eso, Paul? Ash gruñó enojado. ¿Me escuchaste? ¿Por qué no puedes aceptar el hecho de que eres débil, tonto? Tu actuación en esa batalla fue demasiado patética. Paul insultó, haciendo que Ash se enojara más. Y esa lamentable excusa de un oponente tuyo también fue patética. Esto, por supuesto, golpeó un nervio en Olivia. Los ojos de la joven se crisparon violentamente. Me molesta eso. Olivia le gritó enojada al arrogante entrenador. Paul ignoró el grito de la niña mientras continuaba insultando a su rival. No eres más que un nadie débil y patético que tuvo suerte al vencer a otro nadie débil y patético. Nadie insultaba a su papá y se salía con la suya. No insultes a mi papá. Onmura gritó enojada, lo que hizo que el entrenador de cabello púrpura volviera la cabeza y se enfrentara a la chica enojada. Sus ojos se abren ligeramente a medida que su expresión también cambió, acaba de escuchar, ¿verdad? Esa pequeña niña llamó a Ash, su papá. ¿Papá? ¿Dijiste papá? Paul preguntó con incredulidad, señalando a su rival. ¿A él? Por supuesto. Onmura respondió con orgullo, mirando al aturdido Paul. Es mi papá. Y lo amo. Ash se sonrojó ligeramente cuando la pequeña peliverde se acurrucó cerca de él. Paul se quedó allí, un poco conmocionado. ¿Cuándo se convirtió su supuesto rival en papá? El entrenador frío salió de su estado mientras miraba al avergonzado Ash. No vio ningún parecido entre la pequeña y su rival. Así que dirigió su atención a Dawn y tampoco vio semejanzas enormes entre ella y la llamada niña de papá. El entrenador de cabello púrpura no quería meterse en la vida amorosa de su rival, pero decidió hacer una pregunta de todos modos. No me digas tú, y esa chica problemática. Hizo una pausa, mirando a su rival y a Dawn. ¿Ustedes lo hicieron y no se protegieron antes que los conociera, y por eso es que viajan juntos todo el tiempo? No. Ash y Dawn gritaron en voz alta, sonrojándose locamente. Mentiras. Paul gruñó enojado. Pero cuando vio la mirada fría de la niña, le recordó a cierta mujer mayor. No me digas que tuviste una aventura con Cynthia. ¿Y es por eso que te trata tan bien? El entrenador de corazón frío acusó a Ash, mirando a su rival con una expresión de disgusto en su rostro. ¿Qué? No. Ash gritó enojado con su rostro volviéndose locamente rojo, sobre de dónde pasó Paul esa idea. ¿Ash y Cynthia? Claro, Ash admiraba a la rubia campeona y tal vez estaba un poco enamorada de ella platónicamente, pero tener una aventura con ella... Eso es una locura. Más mentiras. Paul gritó, sin comprar la historia de Ash. Esa es la única conclusión que se me ocurrió. Esa niña se parece a la campeona, tiene que serlo. Tú y Cynthia tuvieron una aventura y esta niña es su hija. Todo tiene sentido ahora. No, no lo hace. Ash discutió, todavía sonrojado. Excusas. El rival de Ash comentó con dureza. Me enfermas el estómago. Tener una aventura con la campeón es una vergüenza. Como no puedes cumplir tu sueño, vas y te metes con la mujer que ya lo cumplió para sentir que lograste algo en tu vida. Paul, por favor escucha. No estás entendiendo. Entender que... Paul cuestionó, dándole a Ash el mal de ojo. Que el hecho de que la niña y Cynthia tengan el pelo rubio, tengan esa misma mirada mortal, o que el hecho de que estés teniendo una aventura con la chica problemática cuando tienes una mujer e hija, y no lo niegues, tú y esa niña tienen algo por el otro, hasta yo puedo notarlo. Detente. Homura gritó. La pequeña rubia estaba harta de que Paul insultara y acusara a su papá por algo que no hizo. Deja de insultar a mi papá, gran idiota. La joven belleza se alejó de su papá y corrió hacia su archienemigo. Toma esto. El silencio total llenó el aire. Ash y sus amigos parecen atónitos. Vieron a Homura pateando a Paul justo en sus pelotas. El doble entrenador frío en ese entonces cayó de rodillas, sosteniendo sus preciosas joyas familiares. Homura parece satisfecha con lo que acaba de hacer. Ella escondió una sonrisa, y el grupo continuó observando mientras escuchaban a Paul gimiendo de dolor. Eso es lo que obtienes por insultar a mi papá así. Homura escupió enojado al entrenador caído. Paul no dijo nada. De todos modos, no podía, ya que todavía estaba sintiendo el efecto de Homura pateándolo en sus nueces. El grupo se arrepintió un poco por él por sufrir la ira de la pequeña rubia, pero en el fondo, creyeron que se lo merecía por todas las cosas que acaba de decir hace un tiempo. Así que sí, un poco de amor pero no demasiado para Paul. Unos minutos más tarde. Paul se puso de pie lentamente después de recuperarse del pequeño disparo de trampa de Homura. El entrenador de cabello púrpura miró enojado a la pequeña rubia. Tu pequeña, Pan. De repente, Paul cayó al suelo, sosteniendo sus preciosas joyas. Ha sufrido otra patada en los balones por parte de la rubia. Paul gimió de dolor una vez más. Toma eso. Uh. Otra vez, Homura respondió con una risita. Desde la lejana, Ash y compañía simplemente se pararon con una expresión de estupefacción en sus rostros. No sabían qué hacer. Ash volvió la cabeza hacia sus amigos. Uh. ¿Deberíamos detenerla? Preguntó. Sus amigos se encogieron de hombros. No parecía que no quisieran hacer nada para detener o ayudar a Paul. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Olivia preguntó, no se preocupa por la salud o la seguridad del entrenador de corazón frío. Déjalo sufrir. Merecía recibir patadas en las pelotas por todos los comentarios groseros que hizo. ¿Pero dos veces? ¿Eso es demasiado, no crees? Pedro preguntó, mirando a Paul, que todavía estaba en el suelo, gimiendo de dolor. Solo sé feliz de que no eres tú, que yaces en el suelo, Peter. Olivia respondió. Sí, eso es cierto, hombre. Pero aún así deberíamos hacer algo. Ash respondió, mirando un poco de preocupación por su rival. Sí, tal vez tengas razón, Ash. Dawn estuvo de acuerdo con su enamorado. Estuve de acuerdo con los dos. Brut también estuvo de acuerdo con sus dos compañeros de viaje. Homura. Ash gritó el nombre de su hija adoptiva, lo que le llamó la atención indivisa. Eso es suficiente. Deja a Paul en paz. Homura frunció el ceño. ¿Pero papá? Estuve de acuerdo con tu papá, Homura. Dawn respondió con una risita, lo que hizo que Ash se sonrojara al escuchar que ella lo llamaba así. Paul ha sufrido lo suficiente. Déjalo en paz. Bien. La pequeña rubia hizo un puchero con un suspiro. Se apresuró hacia el grupo, dejando a Paul para tomar un descanso por un momento. Homura fue al lado de su papá y cerró sus brazos con los suyos. El grupo observa de cerca como Paul se puso de pie lentamente de nuevo después de sufrir otro disparo de trampa de Homura. El entrenador púrpura estaba furioso porque le patearon las pelotas dos veces. A nadie le gusta y quiero decir que a nadie le gusta cuando alguien recibe patadas en las pelotas, especialmente alguien como Paul. El entrenador enojado miró oscuramente al grupo, especialmente a Homura. Tú pequeña, vas a pagar por eso. Amenazó, señalando a la pequeña rubia con enojo. Homura le sacó la lengua. Te lo merecías, mezquino. Paul endureció su mirada hacia ella. La pequeña rubia dejó escapar una sonrisa malvada. ¿Quieres un poco más? Estaré feliz de patearte de nuevo. La cara de Paul se puso ligeramente pálida y frunció el ceño. No te atreverías. Oh, lo haré. La niña se rió con picardía. Y conociendo su comportamiento escéptico. Te prometo que lo hará. Se lo garantizo. Olivia respondió con una risita. El cabello púrpura continuó frunciendo el ceño. El grupo se dio cuenta de esto y decidió dejar de burlarse de él. Oh, relájate Paul. Dawn aseguró al entrenador frunciendo el ceño. Paul dirigió su atención a la chica problemática. No me digas que me relaje, chica problemática. Silvó. La joven peliazul infló sus mejillas. Jez Paul. Estaba tratando de ayudarte. No tienes que ser un tarado. No necesito la ayuda de ninguno de ustedes tontos. Estoy perfectamente bien sin esa tontería. Paul comentó con dureza. El grupo suspiró. El mismo viejo Paul. El lobo solitario no puede evitar negarle siempre cualquier oferta de ayuda. No era su estilo. Varios miembros dentro del grupo creían que Paul necesita relajarse y aligerarse de vez en cuando. Oye hermano Egli. Peter respondió, lo que obtuvo un resplandor de muerte del entrenador de corazón frío. No me digas que me relaje, tarado. Paul se quebró, haciendo que Pedro frunciera el ceño. Si lo hiciera, me convertiría en un tonto de corazón blando como este tonto débil aquí. Paul, que estaba en su rival, se volvió hacia Pedro. ¿Y tú? Esto golpeó un nervio en Pedro. El rubio no apreciaba que la llamara una persona débil, especialmente de Paul. ¿Cómo me llamaste? El rival de Ash no respondió. Estaba ignorando por completo a Peter cuando el entrenador de cabello púrpura dirigió su atención a Ash. Esto, por supuesto, enfureció ligeramente a Peter. Odia ser ignorado. Te hice una pregunta, Paul. Será mejor que me respondas. Una vez más, Paul ignoró por completo al rubio. Peter se estaba poniendo furioso hasta que sintió una mano colocada sobre su hombro. Volvió la cabeza para ver a Daun. No te preocupes por él, Pedro. Nos hace esto todo el día, así que no dejes que te moleste demasiado. La joven peliazul consoló cálidamente a su amiga. Peter asintió. Bien. Con ese cuidado apagado por el momento, Pedro y los demás volvieron su atención a Paul, quien estaba mirando fijamente a Ash. Deberías admitir que estás teniendo una aventura con Cynthia, tonto. Piensa en su carrera cuando salga a la luz lo de su hija oculta y su amante joven, si ella no lo oficializa. ¿Sigues hablando de eso, Paul? Ash preguntó molesto con un rubor. Te lo dije antes Cynthia y no somos una pareja. No, no lo hiciste oficial. Paul respondió. Hace un tiempo, trataste de convencerme de que ella no era la madre a ese pequeño mocoso de allí. El entrenador de corazón frío hizo un gesto a la pequeña rubia, quien le dio un resplandor de muerte. ¿Qué acabaste de decir tu gran retrasado? Onmura gruñó enojado. La pequeña rubia iba a destrozar a Paul hasta que Ash intervino y le impidió llegar a Paul. Papá. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Ella luchó por liberarse del agarre de su papá. No, Onmura. Esa no es la respuesta. Ash le dijo a su hija adoptiva, todavía sosteniéndola, que no la dejaba ir. ¿Pero papá? Dije que no, Onmura. El joven entrenador mantuvo un buen control sobre su hija retorcida. Qué patético. No solo eres una excusa lamentable de entrenador, también eres una excusa lamentable de un padre para la hija de Cintia. Pablo se burló. Ya te dije que ella no es hija de Cintia. El azabache gritó con ira, sorprendiendo a todos. Uh, ¿era realmente necesario gritar así, hermano? Preguntó Peter, preguntó al joven entrenador. Ash se frotó la parte posterior de la cabeza, avergonzado. Vaya, lo siento. El joven entrenador se rió entre dientes nerviosamente. Sus amigos puso los ojos en blanco. De todos modos, Paul, Onmura no es mi verdadera hija. Solo estoy haciendo como su papá porque ella también me quiere a mí. ¿No es tu verdadera hija? Paul levantó una ceja, no parecía demasiado convencido. Antes de que trataras de hacer esta pregunta, Ash y sus amigos trataron de razonar con ella, pero sin importar lo que dijeran. Onmura quiere que Ash sea su papá. Olivia explicó. Paul se quedó allí por un momento, hundiéndose en toda la información. Ahora todo tiene sentido. Bueno. Un poco. El adolescente de cabello púrpura asintió con la cabeza en eufemismo. Ya veo. Deberías haberlo dicho, An-Pan. De repente, Onmura se liberó de las garras de Ash y corrió hacia Paul. Y una vez más, la pequeña rubia golpeó a Paul en sus bolas. El pelimorado gimió de dolor mientras caía al suelo. Yay. Derroté al rival de papá de un solo golpe. La pequeña rubia cantó, rebotando hacia arriba y hacia abajo con entusiasmo. El sudor del grupo cayó. Pocos minutos después. Me voy. Paul grunó. El entrenador estaba muy enojado porque lo patearon en las pelotas por tercera vez, y ninguno intervino para ayudarlo. Ash trató de disculparse con Paul varias veces, pero parece que una disculpa no sería suficiente para satisfacer al entrenador gruñón. Antes de que pudiera despedirse, Peter dio un paso adelante y dio una oferta que sorprendió a todos. Paul, te reto a una batalla. Pedro lanzó el desafío. Sus amigos lo miraron sorprendidos mientras Paul detenía el paso y se dio la vuelta para mirar al retador. ¿Qué? ¿Eres sordo? Dije que te reto a una batalla. ¿Aceptas o no? ¿Por qué debería hacerlo? Paul escupió enojado. Tengo otras cosas mejores que hacer que luchar contra un entrenador patético como tú. Entonces pruébame a menos que, una sonrisa se formó en el rostro del rubio. ¿Estás demasiado asustado para perder contra alguien como dijiste antes, un entrenador patético? ¿Cuál es tu respuesta, Paul? ¿Sí? ¿O no? Date prisa y decides ya. Olivia respondió, impacientándose un poco. Pablo se puso de pie por un momento, pensando en el desafío que le fue puesto por Pedro. Tal vez un pequeño partido de calentamiento podría hacer algo bueno para él. El entrenador de cabello púrpura sonrió. Bien. Acepto tu desafío. Fin del capítulo. El entrenador de cabello púrpura.